Buenos días, buenos días, bendiciones, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que se va a conectar a ver este video, así es, buenos días y bendiciones. Vamos con Dios en este día, vamos con Dios que es un día positivo, un día bendecido para ustedes, así es, para muy cantar vivo temprano en el nombre de Dios, que será así para esa persona que siempre está positiva aquí en el canal. Vamos a recordar que estos números son para el día de hoy, para el día de hoy 7 de julio del 2022, los números de hoy, números para hoy, así es, vamos a recordar también que esa persona que no está sufrida al canal que vamos suscribiéndose. Esa persona que no está sufrida al canal, vamos suscribiéndose y activando la campanita para que se vean las notificaciones cuando estemos subiendo un video al canal, así es, esa persona que pueda compartir este video, vamos compartiéndolo. Ese es el objetivo del canal, compartir este video para que otro tenga la oportunidad de ganar. Bien, bueno, también vamos a recordar que trabajamos con estadística y probabilidad, vamos a recordar que trabajamos con estadística y probabilidad aquí en el canal, así es, pasado a estadística, trabajamos aquí en el canal. Bueno, en el día de hoy cantamos bingo, perdón, en el día de ayer cantamos bingo con S45 en la Lotería Honduras, tuvimos S45 en la Lotería Honduras, así es, esperamos realmente cantar bingo temprano en la Lotería Dominicana, New York, así es, y Florida. Bien, vamos a recordar que trabajamos con estadística y probabilidad aquí en el canal, vámonos con los números para el día de hoy, vámonos con los números para el día de hoy, miren aquí tenemos para el día de hoy, tenemos ahí 47.74, tenemos ahí 47.74, tenemos ahí 58.85, 85.58, también tenemos ahí 43.34, recordando que virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, así es, ahí tenemos 43.34, bien, bueno, ahí vamos a seguir dando el seguimiento a ese numerito que tenemos aquí, a ese 0.550, voy a seguir con ese numerito en el día de hoy, con ese 0.550, vamos a seguir, así es, como extra tenemos aquí ese 77.22, tenemos ahí como extra 77.22, recordando, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, así es, como siempre digo, nos terminamos, vamos con bien este día, vamos con Dios, bendiciones para todos ustedes, bendiciones para su familia, que el día de hoy sea un día maravilloso y un día bendecido, así es, esperamos hoy cantar bingo temprano en el nombre de Dios que será así para esa persona que siempre está positiva aquí en el canal, recordando nuevamente que trabajamos con estadística y probabilidad. Bien, aquí tenemos dos números basado en mi seguimiento, ahí tenemos ese 47, 47.74 y tenemos ahí esos 85.58, así es, 47.74 y 85.58, así es, vamos con bien este día, vamos con Dios, bendiciones para todos y que pasen feliz de todo el día. Hasta luego.